Desarrolló este martes en el Complejo Judicial Norte de Quito. Y es que después de tres intentos fallidos, finalmente se realizó la diligencia de evaluación y preparatoria de juicio contra las seis personas acusadas de participar en el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Fiscalía detalló cómo se habría planificado el crimen. Carlos Edwin Angulo, alias Invisible, de la facción de los Lobos, habría sido el hombre que dio la orden de asesinar al entonces candidato el pasado 9 de agosto de 2023. Angulo se encontraba en su celda, en el ala de máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi. Es decir, la orden de asesinar al presidenciales salió desde prisión. Angulo habría escrito a Johan Castillo, alias Ito, el hombre que disparó contra la cabeza de Villavicencio. Así es, lamentablemente este señor Angulo es un autor mediato. Alguien le contrató a él para que a su vez busque a los sicarios para que asesinaran a Fernando. Este señor es una clave fundamental en el proceso para llegar a los autores intelectuales. Entre los procesados también está alias Laura, quien habría colaborado con la logística para asesinar a Villavicencio. Mientras que Eric R., Víctor F., Alexandra Che y Oscar F. fueron acusados como cómplices del asesinato. Ellos se habrían dedicado a actividades de vigilancia y planificación. En la audiencia se resolvió extinguir la acción penal sobre siete procesados que fueron asesinados en cárceles de Quito y Guayaquil en octubre de 2023. La diligencia fue suspendida. Se espera su reinstalación este miércoles. Las investigaciones avanzan, pues aún no se ha podido identificar al autor intelectual. Informó Marilyn Jaramillo.